¡Oh, oh, oh! Solo voy a vivir, puedes ver, puedes ver Que cuando diga que te quiero ¡Oh, oh! Tú pensarás que no es verdad ¡Oh, oh! Esto me pasa por jugar ¡Oh, oh! Con el amor crece en realidad ¡Oh, oh, oh! Ahora por la vida solo y triste voy Sintiendo siempre una pena de amor El amor ¡Ey, ey, ey! ¡Es verdad! ¡Oh, oh, oh! Ay, quiero que lo sepas que te amo al fin Y que sin ti solo voy a vivir Puedes ver, puedes ver Que cuando diga que te quiero ¡Oh, oh! Tú pensarás que no es verdad ¡Oh, oh! Esto me pasa por jugar ¡Oh, oh! Con el amor que es realidad No me amarás Nunca no más No me amarás No me amarás No me amarás No me amarás Gracias por ver el video